Bueno, vamos a seguir con Lord Kutthumi, a ver qué nos cuenta ahora, a ver si esto tiene interés o no tiene interés. Siempre tiene interés. Dice el ser, dice, ¿sabían que ningún ángel maestro de alma o elemental se atrevería a pedir vida o el sostenimiento de esa vida sin conocer su propia razón de ser? Bueno, vale, todos estos seres de luz no piden nada a menos que sepan si conocen su razón de ser. Es cierto que la conocen, pero, ¿vosotros sabéis cuál es vuestra razón de ser? ¿Nosotros sabemos cuál es nuestra razón de ser? ¿Tú sí sabes? Sí. Bien. Manifestar el aspecto de Dios. Alguno viene aquí para manifestarlo. Bueno, sí, vale. Espérate. Eso es muy grande. Ser ejemplo. Espérate, espérate. Dice, permítanme sugerirles que pidan cada mañana y en cada momento libre del día que se les muestre a ustedes la razón de ser. Dice, vale, todo eso tenemos que hacerlo, pero no ahora, sino en todas las vidas que tenemos. ¿Vale? Pero, ¿ahora qué tengo que hacer? Pero es lo mismo. La voluntad de Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que nos toca hacer. ¿Pero qué? Si estoy cocinando, cocinar bien. Si estoy caminando, caminando bien. Si estoy amándote, amarte bien. Vale, vale. Todo lleva al mismo sitio. Ay, 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 qué bonito. A punta fino, a punta fino. Vale. Hacer la voluntad de Dios. Uf. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hacer bien, hacer las cosas bien, que nos cortemos bien, que pensemos bien. Entonces, por ejemplo, ¿mear bien es la voluntad de Dios? ¿Cómo se mea bien? ¿Apuntando? ¿Apuntando? Claro, agradeciendo al señor que funciona bien. Es como le digo a mi nieto. Bueno. Espérate, espérate, espérate. Vale, vale, vale. Si sabéis vuestra razón de ser, no tenéis que hacer nada. Pero el que no sepa, cuando terminemos, os dais cuenta que no sabéis. Vale. Por aquí tenéis el decreto. Amada presencia de Dios soy, muéstrame mi razón de ser. Para que tú sepas lo que hay que hacer. Porque, lo queramos o no, no sabemos lo que tenemos que hacer. No lo sabemos. Hacemos las cosas mal porque pensamos que eso es lo que hay que hacer y después nos damos cuenta de que no. No tenemos discernimiento, no sabemos. Manifestamos ahí, estamos manifestando la razón de ser ni la voluntad de Dios. Vamos a ver. Yo pienso que sí. Yo estoy haciendo esto, porque tengo que hacer. Yo estoy sosteniendo a este grupo porque tengo que hacerlo, porque supongo que es mi razón de ser, porque es la voluntad de Dios. Todas esas cosas. Y después me di cuenta que no, que estuve equivocado. ¿Ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me da cuenta que está equivocado? Pues porque pasan cosas que me hacen darme cuenta que, pues Riquito Poder, no está pasando nada. Es un ejemplo. ¿Vale? Me di cuenta de que están pasando cosas, que hay cosas terribles que pasan. Que digo, yo no tenía que haber hecho eso. Yo tenía que haber abandonado ese grupo ya. Porque eso me pasó en Sevilla. No abandoné el grupo pensando qué es lo que tenía que hacer, qué era mi obligación, no sé qué. Y iba infeliz y me olvidé infeliz. Y yo estoy aquí porque estoy feliz, porque yo no quiero hacer cosas. Esto es para estar feliz, no para estar infeliz. Y cuando me di cuenta, pues ya había pasado un tiempo y ya lo dejé por fin. Y lo dejé mal, porque tengo que haberlo dejado en su momento, no tarde. Y pensaba que era lo que tenía que hacer, ¿no? Llevarlo en señal, trato de esas cosas. Y resulta que no. Fíjate de lo que estamos hablando. Y yo pensaba que era lo que... ¿Por qué? Porque yo no sabía cuál era mi razón de ser. Pues más, lo dice Jesús. No le deis margarita a los cerdos. ¿No lo saben apreciar? Tú puedes pensar, ¿esto es lo que Dios para mí? Tú puedes pensar eso. Pero, ¿qué es lo que piensas? Tú estás pensando con la mente externa. ¿Vale? ¿Y aquí qué estamos diciendo? Estamos diciendo al yo soy que nos diga cuál es nuestra razón de ser. Que no es la mente externa. Hacerle caso al maestro Kutjumi. ¿Sabes lo que dice? ¿Y cómo lo sabes tú? ¿El qué? ¿Cómo sabes escuchándolo? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Todos los días y en cada momento que te quede libre. Amada presencia de hoy, muéstrame mi razón de ser. ¿Por qué? ¿Para qué? Y estoy aquí ahora. Yo estoy diciendo que estoy aquí, en Jerez. Ahora, ¿cuál es mi razón de ser? No en esta encarnación. Es que nos vamos a la... ¿Cómo sabemos cuál es nuestra razón de ser? Nos preguntamos. ¿Pero cómo sabemos? No sé, todavía no he llegado yo a eso, a saberlo. Pero también, eso es lo que yo... Que hay que estar con la mente... Hay que ver qué es lo que pasa. Tú lo decretas y a ver qué pasa. A ver qué te dice. A ver qué impulso es el que te mueve. A ver qué pistas te vienen de la vida. Es una cosa personal cada uno. Cada uno tendrá que saber qué es lo que tiene que hacer. Y muchas veces te da miedo y te da vértigo. Porque dices... Cuando lo atisbas un poquito... ¿De verdad que tengo que hacer esto? ¿O lo tienes que hacer? Lo deja en mano de Dios y empieza a ver cómo pasan las cosas. Y es verdad que al final era eso. Le digo por mi propia experiencia que... Bueno, no quiero contar la historia, pero... Me está pasando. ¿Cuenta la historia? No, no, no. Después te la cuento a ti. La tuya lo sabe. Dice... Que no permitan que ninguna palabra, acto, pensamiento o sentimiento que sirva a la personalidad los desvíe del camino. Aquí es donde está la historia. Pensamiento o sentimiento que sirve al yo personal. No al yo soy. No viene de ahí. Y ahí es donde se nos va la pinza. Y por eso tú crees que tienes que hacer eso. Porque tú... Me remito a mi ejemplo anterior. Tú eres facilitador. Tienes que llevar la enseñanza aquí y tal. ¿Vale? Y si no estás sirviendo para nada. ¿Qué haces ahí? Perdiendo el tiempo. Pero tú no te habías dado cuenta, ¿no? Claro, no me he dado cuenta porque no sabía cuál era mi razón de ser. Y es enseñar, sí, pero ¿a quién? ¿A todo el mundo o al que quiera aprender? Porque ahora me dedico a cuando viene gente nueva ponerme duro para que no se queden. Para que se queden, que se tenga que quedar de verdad y no estar aguantando una persona varios meses. Porque yo antes hacía eso, cogía y trataba, cuando estaban gente nueva, de ser más light. ¿Para qué? Para al final tener gente que me está dando la lata durante meses. Si se van a ir, que se vayan el primer día. No quiero eso. Porque esa no es mi razón de ser. La razón de ser es enseñar al que quiera aprender. No al que viene por curiosidad o al que está chiflado ni cosas de esas. Si vosotros supierais la de gente que me llama chiflados perdidos y a todos les corto instantáneo, vamos. Y el que no le corto es el que viene. Pero bueno, le corto y se mantiene que es el que tiene que venir. Porque el impulso te lleva, porque a mí me pasó eso. Yo empecé con soledad y yo digo, aquí están todos locos. Yo lo que yo pensaba, pero yo tenía un impulso y seguía yendo. Así empecé yo. Pensaba que estaban todos fumbados. Bueno, y lo estaban y después se apuntó uno más, que era yo. Las primeras clases, ¿tú no te enteras de qué vas? Porque tú me vas a mí con ellos. Las primeras clases no, los primeros meses. O los primeros, bueno. ¿Y por qué vas? Para enterarme. Porque hay un impulso que te lleva. Para aprender, ¿no? Claro, porque el impulso, ese impulso es del alma y el que te lleva allí. Entonces yo solo quiero alumnos que sean impulsados por el alma. No quiero que vengan curiosos, ni gente a molestar, ni gente a enseñar. Pero no se entienden los días. Claro, claro, yo lo sé. Pero ese es el ejemplo que yo tengo puesto ahí. ¿Vale? Entonces yo, ¿por qué tienes que estar dando clases a gente que no tiene ningún interés en recibirlas? No sé ni por qué van. Ni sabía yo por qué iba. Porque yo ahora vengo aquí, vengo feliz. Voy a Prado del Rey, voy feliz. Vuelvo feliz y vuelvo feliz. ¿Vale? Allí iba infeliz y volvía más infeliz. Hasta que me despertó un día y digo, yo ya no vi más. No fui más. Y si yo en el momento que correspondía lo hubiese hecho, pues no se hubiese formado el follón que se formó después. Pero bueno, aquello hace mucho tiempo y ya se liberó. Pero bueno, dice que vivas de tal manera que no permitas que el pensamiento y el sentimiento, que sí la personalidad, te desvíe del camino. Bueno, porque son conceptos que nosotros tenemos metido ahí, de cosas que creemos que tenemos que hacer y no. O en un momento lo tenemos que hacer y en otro momento no. Que tú cambias todos los días, ¿no? Espero que sí, que me diga todo el mundo que sí, que cambia todos los días. ¿Tú cambias todos los días? Sí. De eso se trata, ¿no? Si nos quedamos ahí parados. Bueno, dice, más bien vean que cada electrón cumpla con su razón de ser. ¡Guau! Y está hablando de ese electrón que viene sin calificación, que tiene un propósito, que viene feliz al mundo para hacer el bien, para llenarse de amor, de armonía, de paz, de prosperidad, de lo que sea. Tú lo calificas mal, lo llenas de basura y tiene que ir lleno de basura hasta que vuelve el pobre. Y eso, como le toca en tu encarnación, encima tiene que esperarse aquí hasta que tú vuelvas a encarnar. Es decir, que estés cuidando de que cada electrón que pase por ti vaya bien cargado, que esté bien cargado. No tengas ningún sentimiento negativo, ningún pensamiento negativo. Sabemos que no es una cosa de un día, no importa, tenemos esta vida y más. La cosa es empezar ya. Dice, cuando llegue ese momento habrán realizado la gran misión. Ya cuando llegue el momento que tú calificas todo bien, ya ascendiste y se acabó. ¿Vale? Bien. Dice, no importa cuál sea el desafío del día, descansando en esa serenidad, sabiendo la razón de ser. Digo, esto es muy gordo. Dice, da igual el desafío que tú te enfrentes a día, porque cuando, cuando, dice, descansando en esa serenidad, sabiendo la razón de ser. Cuando tú sabes qué es lo que tienes que hacer, no tienes problema, aunque parezca muy gordo, al final, vive relajado. Porque cuando es tu razón de ser, ¿quién puede impedir que eso se realice? ¿Cuál es el impedimento? El yo personal, el tuyo, no el de otros, sino el tuyo nada más. Y si tú no lo estropeas, no lo estropea a nadie. Ah, o sea, que la razón de ser es hacer la voluntad de Dios. La razón de ser, todo es la voluntad de Dios, por supuesto. Hacer, dice. Exactamente. Ah, que tú has seguido para adelante. Espérate, eh. Ah, bien. Yo he ido porque he quedado pensando cuál es la razón de ser. ¿Vale? No se cansarán. No sabrán lo que es el descontento, ni la soledad, ni la depresión, ni el egoísmo o la pena. Sabrán cómo los ángeles, los maestros y los debas, dichosos, habrán encontrado su razón de ser. Hacer la voluntad de Dios. ¿Vale? Lo que pasa es que hacer la voluntad de Dios es una cosa muy amplia. ¿Vale? Por eso puse aquí la foto, que es lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Pero para eso hay que quitar al yo personal. ¿Vale? ¿Quién es el guapito o la guapita que quita al yo personal? Todo el tiempo. Claro, cuando tú sabes tu razón de ser, cuando sabes lo que tienes que hacer, no es de la mente, es de Dios, es del alma. Entonces, muy fácil, tienes serenidad, estás tranquilo, irradias luz, porque sabes lo que tienes que hacer. Y por muy difícil que parezca, como sabes lo que tienes que hacer y nadie te lo puede impedir, no tienes problema. Los maestros no se cansarán. No sabrán lo que es el descontento, ni la soledad, ni la depresión, ni el egoísmo, la pena. Claro. Serán como los ángeles, los maestros, los maestros. Claro. ¿Y por qué? Muchosos. ¿Y por qué? ¿Por qué no te descansar ni nada de eso? Porque hacemos la voluntad de Dios. Porque es Dios en acción. El que trata a través de ti es Dios, el yo personal no está. ¿Quién es el que trae la depresión, el cansancio y el descontento? La personalidad. Dios sabe que no está sola. Siempre es lo mismo, José. ¿Eh? ¿Manifestar el Cristo, hacer la voluntad de Dios? Siempre es lo mismo, pero manifestar el Cristo, hacer la voluntad de Dios son teorías. Ya. Pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago? Pues yo voy a decretar todo el tiempo que quiero saber cuál es mi razón de ser. A veces un día me entero y sé cómo tengo que hacerlo, cuándo tengo que hacerlo y cómo tengo que hacerlo. Que se trata de eso. Y si todo el mundo lo sabe, no hay problema. Pero me parece aquí que ya os habéis dado cuenta que no lo sabemos. No sabía. Yo hoy me acabo de enterar que la razón de nuestro ser es hacerlo con la voluntad de Dios. Claro, pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es lo bueno. Espérate, espérate, espérate. Ahora, ¿cómo haces tú la voluntad de Dios? Y actuando con inteligencia, actuando con... Ahora. Ahí sentada. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo haces tú la voluntad de Dios ahora? Escuchando. Bien. Vale. Ahí está. Siendo consciente en cada momento de lo que tú estás haciendo de verdad. Es al mediato. Es saber lo que tú estás haciendo en cada momento. Vas a andar, andás. Vas a comer, comes. Estás conduciendo, conduce. Estás escuchando, escuchas. Contestas la mano, te dejas amar. Claro. No te resistes. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, muy bien. Escuchando. Escuchando. Y recibiendo. Recibiendo. Y aprendizando. Y el fímero que quieres decir. ¿Y ahora? Escuchar. ¿Cómo? Escuchar. Escuchar. Hacer lo que nos toca hacer. Hacer lo que tenemos que hacer. Claro, aquí he pensado. No hay voluntad de Dios, que ya es muy amplio, pero... Dios mío. Yo sé que no soy el mejor facilitador del mundo, pero me parece que sí voy a ser el peor. Borro y quitó el poder, pero... Si lo acabo de explicar y no lo habéis enterado. Dios mío. Menos mal que está grabado y tengo la prueba, porque si no me parece que no lo he dicho nunca. No es la razón de ser, ¿no? Vamos a ver. No quiero oír ni una teoría más. ¿Cómo hago yo para encontrarme aquí y ahora y saber que estoy aquí ahora? ¿Cómo hago? No quiero teorías ninguna. ¿Cómo hago? La práctica, ¿qué tengo que hacer? Escuchar. En este caso, escuchar. Y sentir. ¿Cómo? Atención. Voy a ver qué pienso. Separa el pensamiento, separa el sentimiento. Y estoy aquí y ahora. Lo acabo de decir hace un ratito, ¿no? Vale, es que no quedamos bastante siempre. Se ha quedado aquí. El principio de la actividad, claro, era llevar la atención al pendiente para... Claro, te he dicho el truco. Te cierra los ojos e incluso le das la vuelta, que es más fácil, porque ya esto te saca un poquito del sitio. Es como si miraras por dentro a tu cerebro. Es un truquito porque es más fácil hacerlo así. A ver qué pienso. Y cuando tú ves que se para la mente, porque la mente se para en ese momento, cuando tú viglas tus pensamientos, te espera un poquito más y ves que los sentimientos también se quietan y entonces están aquí y ahora. Mientras no piensas, estás en el aquí y ahora. Y estás en un estado en... Que estás con la presencia. ¿Y por qué no es efímera? Porque el presente es el presente, como si gano es. Es porque está aquí y ahora. ¿Y cuándo es el aquí y ahora? Ahora. Siempre, el aquí y ahora es siempre. Es lo único real. Tú lo tienes puesto ahí en el... Sí. En mi casa es siempre soy. Estás equivocado. Es siempre ahora. Pero bueno, más o menos. Ahora. Pero... ¿Por eso no es efímero? Porque ¿cuándo vives tú? Ahora. Tú siempre vives ahora. Lo que pasa es que tu mente es la que te lleva al pasado y al futuro porque en el cerebro solo se almacenan cosas del pasado y se inventa un futuro respecto a lo que tú tienes que guardar en el pasado. De ahí vienen los miedos y viene toda la inseguridad y todas esas cosas. ¿Vale? Pero cuando tú estás en la aquí y ahora, que es cuando estás con la presencia, es lo único que existe y es todo lo que existe. Lo demás no existe. Solo está en nuestra cabeza. En la mente. Está la respuesta. Ahí está la respuesta. No me voy a empezar con la última contestación. No sé, dentro de cinco minutos, si os acordaréis de esto. No. Por favor. Eso digo yo, por favor. Por favor. Si no, voy a buscar otro facilitador que explique las cosas mejor porque... No, no, no. Porque yo ya me estoy desanimando un poco. No, por favor. Bueno, dice, tú, el verdadero tú. Ah. ¿Por qué diferencia del tú y del verdadero tú? ¿De quién estás hablando? Del ser. ¿Del ser y de quién más? Del yo personal. Y del yo personal. ¿Vale? Tú. Pero no tú el yo personal, sino el verdadero tú. El ser, lo que tú eres. Eres una chispa de la propia divina flama y Dios, que es omnipotente, mora en ti y por esa razón nada existe en tu mundo que no puedas hacer. Porque Dios no tiene límites y tú no eres un yo personal. Pero seguimos pensando que somos un yo personal, que sufre, que no se acuerda de esto, que se golpea, que tiene problemas emocionales, que tiene miedos. ¿Cómo vivimos? Porque si tú vives, bueno, si tú vives de la otra forma, ya está ascendido, ya está iluminado y ya está. Claro, está bien que a lo mejor el 100% del tiempo no, pero podemos tener nuestro ratito, ¿no? Todo el día un ratito, al día siento otro ratito más, y vamos cogiendo el rollito. Y cuando alguien te diga que tú no puedes, dices tú, ¿qué dice este? Este no sabe. Claro. Y dime, ¿qué es lo que no puede Dios? ¿Y quién es Dios? Tú, nosotros somos Dios. Y Dios puede, ¿no? ¿Y quién es el único que puede fastidiar ese trabajo? El yo personal. ¿Por qué? Porque hay libre albedrío. Y el yo personal, que se cree separado de Dios, es el que mete la pata. ¿Entendéis? ¿Veis la importancia de dejarle todo a Dios? Que Dios se encargue de todo. ¿Y mientras tú qué haces? Nada. Nada. El yo personal se aparca y dejas a Dios que haga. Y ahí es donde tú encuentras tu razón de ser. Viendo cómo Dios actúa a través de su cuerpo físico, su cuerpo emocional, su cuerpo mental, su cuerpo etérico, su cuerpo mental superior. Todos los siete cuerpos de los que está compuesto. ¿Aparte de la personalidad para que actúe la dignidad? La personalidad también es de Dios. Pero él, la persona de ser, piensa que va aparte y tiene todo ese rollo. ¿Vale? El problema es que nos creemos que tenemos un espíritu. Todo el mundo tiene un espíritu. No, no, no. Somos un espíritu que tiene una persona. Es al revés. ¿Vale? Sí, de palabras es muy fácil decirlo. Pero tú lo sabes, tú lo sientes, tú lo vives. Hay otro problema. Es cuando lo lees y lo escuchas, lo vives. Claro, pero ahora tú cuando salgas de aquí, tú tienes que saber que tú no eres una persona. ¿Que tú no eres qué? Una persona. Tú no eres un yo personal. Tú eres un Dios. Eres el mismo Dios que creó todo. Y digo que eres el mismo Dios porque Dios tiene conciencia de unidad. El yo soy es uno con todos los yo soy. Pero nosotros tenemos que ver un yo soy por cada uno. Porque no tenemos conciencia de unidad. Bueno, aunque sea así, da igual. Nos vamos a coger conciencia de unidad en un rato. ¿Vale? Pero tú me lo sé. Sí. Claro. Claro. Entonces, ¿por qué nos afecta que salimos de aquí y te montas en el coche? Vas a salir, tú te mites, tú te mites, tú te mites. Y ya. Claro. Lo he preparado y dice, mira, llevará prisa en un sal. Sala a otra esquina, pum, otra cosa. El del peatón. Y yo no me he visto. Ay, mira, Oliverio. ¿Qué? Tú puedes ver lo que tú quieras. Si tú sales de aquí y estás con eso, ya te desconectaste de todo. Si yo salgo de aquí. Claro, tú de por aquí, el yo personal se pone a conducir, se empieza a encontrar con dificultades. Yo no me encuentro con dificultades. Claro, tenemos que dejar que la divinidad, tú, salir de aquí, dejando todo en manos de Dios, hasta la conducción de la vida. Todo. Todo tiene que estar en manos de Dios. Sí, pero vamos a hacerlo más fácil todavía, más fácil todavía. Yo cuando, yo por las mañanas, cuando hago mis ejercicios, yo invoco a Los Ángeles para que eliminen cualquier obstáculo que haya, si se dio a conducir, cualquier obstáculo que haya que impida que yo circule rápida y libremente por las carreteras. Para no encontrarme atascos, para no encontrarme nada. ¿Cuánto hemos viajado? No hemos encontrado atascos, no hemos encontrado algo. No hemos encontrado nada. Ni en Madrid no hemos encontrado atascos. No, ni en el que te dije. En Madrid. ¡Oh, Dios mío! No hemos encontrado alguno. Hemos circulado libremente, hemos encontrado aparcamiento en todos los lados, hemos encontrado todo. Porque Los Ángeles son los mensajeros de Dios, también es Dios. Vamos a ver, tenemos muchas herramientas, vamos a usarlas. Yo me pido, llevo la vida pidiendo a Los Ángeles y a todo el mundo, sobre todo a Los Ángeles porque sabemos que la cercanía que tenemos, que evolucionamos al mismo tiempo, ¿vale? Y que yo lo ayude a ellos y me ayudan a mí, es recíproco. Todo lo que hagan ellos por nosotros, sirve para ellos elevarse y a nosotros también. Y también con los elementales. Los tres reinos vamos de la misma mano. Por eso la calle Rafferty dice que nos tengamos miedo en pedirlo porque... Claro, ellos agradecen. Ellos agradecen que le pidamos. Bueno, le estamos pidiendo de ejercer su razón, de ser... Claro, es que evolucionan al tercero menos en el arco. Por eso nos piden que... Entonces, no hay nada que podamos lograr a menos que el yo personal se meta y nos lo impida. Y si tú tienes un problema de un juicio, de lo que sea, da igual. Que Dios se encargue, no permita que el yo personal haga nada. Y si tú lo dejas a Dios que se encargue, tú ni tienes miedo, ni tienes nada. Y si tienes el miedo es que le quitaste el trabajo a Dios. Se lo tienes que dar otra vez. Y dices, ah, no, 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 no. Dios se encarga, yo no tengo miedo. A la presenciación, encárgate de que el juicio salga perfecto, de que todo salga perfecto. Que en mi vida solo haya perfección. Yo me levanto decretando a mi Cristo interno, le pido que este día sea perfecto. Así se lo pido. Después ya el yo personal se encarga de que no sea, pero yo se lo voy pidiendo desde antemano. ¿No vuelve a repetirlo? ¿Eh? Y vuelve a repetirlo. Bueno, sabiduría, dice, bueno, esto, lo de la sabiduría es muy, muy importante. Ya veréis por qué. Dice, el rey de la sabiduría, del cual yo soy una faceta, una parte, es de poco interés en el mundo de los humanos. ¿Cómo? ¿Los humanos no queremos saber? A lo mejor la sabiduría que habla el maestro Kutumí no es la que nosotros creemos que es. Porque todo el mundo quiere saber. Todo el mundo quiere saber. Llevamos toda la vida aprendiendo. Desde que nace hasta que te mueres, está aprendiendo. No leas más. Espérate. Dice, no trata sobre conocimientos, incrementos de datos intelectuales, ni el del genio mental. La verdadera sabiduría viene de reconocer el sol que llevamos dentro. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo que la...? Entonces, si tú reconoces el sol que llevas dentro, bueno, ¿alguien sabe qué sol llevamos dentro? El alma, el ser, el ser interno. El alma, el ser, el ser consciente de toda la verdad, el ser y el entendimiento pueden ser hallados dentro de la llave. Sigue leyendo. Claro. Que desobediente. Y que quiero saber este... Bueno. Viene de reconocer el sol que llevamos dentro y despertar en la comprensión consciente de toda la realidad, verdad, belleza, entendimiento. Puede ser hallado dentro de la llama de nuestro propio corazón. Es decir, que tú reconoces al ser interno que está enredo de ti y ahí está toda la sabiduría. No tienes que buscarla afuera. Todo está adentro. No tienes que buscar nada afuera. Eso te conecta. Bueno, no, no te conecta. Es la sabiduría. Ahí está. ¿Vale? Nosotros tenemos la idea esa de las playamitas y toda esa historia. Que ahora Rubén la quiere quitar. Y me parece muy bien. Porque se nos va la pinza por ahí. Sí, la quiere quitar. Él dice, la tontería de las playamitas ya no. Bueno, ahora, tener conciencia es darse cuenta. Pues, vale, lo acepto. Darte cuenta de que la sabiduría está dentro de ti. Que la parte divina que tienes en ti es donde está todo. Cuando reconocemos esa parte divina y empezamos a comprenderla conscientemente, ahí es cuando tomamos conciencia. Ahora entiendo. Claro, pero... La comprensión. Vale. ¿Cómo comprendemos nosotros eso? Y reconociendo. ¿Cómo reconocemos eso? Y sabiendo, reconociendo, sabiendo que Dios es el que actúa. Comprobando. ¿Comprobando cómo? Y tocándome el latido del corazón y a mí me doy cuenta que sí se vive y... Uy, yo es una cosa que nunca he entendido. Y eso que el maestro Kutkumi lo explica ahí otra vez. Que Dios está en el latido del corazón. Y no consigo encontrarlo. Cuando baja la llama, en el cordón plateado, la vida, Dios, Padre, entra por nosotros y hace que ese corazón esté latiendo, es Él. Que te está diciendo yo soy, yo soy, yo soy, estoy. Sí, la teoría me la sé. ¿Y ahí estás dándote cuenta que si está vivo? Pero yo me pongo el latido y yo no veo a Dios ahí. Y todo el mundo dice que sí. Y reconoces que está vivo y... No, encontrar el latido del corazón, sí, pero... Ah, ahí, ahí está diciendo el corazón. No, el latido del corazón. No, es el latido. No es el corazón, es el latido. Sí, 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 pero es que el latido tú lo sientes. Sí, 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 sí. Claro, pero no soy capaz de ver a Dios ahí. Como que no es la vida. No dices, estoy viva. Claro, es vida. Porque el corazón me late, estoy viva. Y aquí es la vida de Dios. Y si Dios es vida, yo estoy viva, yo estoy viva. Vale, bien. Y cuando dejas el cuerpo físico, ¿qué? Y es Dios. ¿Qué? Porque justamente que... Es que Dios es vida y tú sigues viviendo. Claro. Tú serás el tiempo. Uy, la teoría me la sé. Pero es que yo cuando estoy muerta, ahora mismo no sé hablar. Yo cuando estaba muerta, yo no me acuerdo, yo no lo sé. Yo hablo de ahora. Claro. Yo sí encuentro la vida. ¿Cómo era? ¿Qué atrevida la ignorancia? La ignorancia la atrevida, sí. Yo pecadora me confieso, pero yo creo que yo lo siento así. Como que el corazón no está vivo, reconoce. Vale. Ahora, yo quiero saber cómo yo reconozco a Dios dentro de mí. ¿Cómo hago? Pues yo con latido no me entero. Que alguien me explique cómo se hace eso. Que no puedo... No puedo... Mi personalidad sería incapaz de mover un dedo si no fuese por la divinidad que lleva a mí. Vale, vale, vale. No, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que dice el maestro Kutjumi, que dice que todo puede ser hallado dentro de la llama de nuestro propio corazón. Habla de la llama, no de las llamas, ¿vale? Sí. Bien. ¿Cómo hago yo para... Vale. Reconociendo que Dios... Vale, vale, vale. Entonces, si tú reconoces eso, ya estás sabia. Por lo menos estoy actuando con sabiduría. Cuando dejo de reconocerlo, cuando me pierdo por no reconocerlo, actúo como ignorante. Pero cada vez que yo reconozco que Dios actuando a través mío, estoy actuando con sabiduría. Bueno, vamos a seguir. A ver si aclaramos. Dice, al escuchar la voz del silencio... Ahí está. ¿Qué te dice la voz del silencio? ¿Qué te ha dicho? ¿Cuándo la escuchaste? Vamos a ver. ¿Por qué se llama la voz del silencio? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué se llama la voz del silencio? Bueno, ¿qué es la voz del silencio? El ser interno. Cuando te hablo del ser interno, ¿vale? Bien. ¿Por qué se llama la voz del silencio? Tiene que tener callada tu mente, tu... Tiene que estar en silencio. ¿Cómo se pone uno en silencio? O sea, cuando la mente, tu emoción... Acallando, acallando, acallando la mente, pero... Ah, bien, bien, vale, por fin. Acallando la mente. Haciendo el ejercicio como está hablando antes, de parar la mente. ¿Vale? Entonces, está aquí y ahora, ¿y qué oyes? La voz del silencio. ¿Qué puedes oír o qué oyes? ¿Qué puedes llegar a oír? A Dios. A la voz del silencio. Y entonces, empezamos con el principio, que era, es, ¿cuál es mi razón de ser? Entonces, ya sabemos que para llegar ahí, tenemos que quitarnos, porque si no el ruido es tan fuerte, que no podemos oír a la voz que habla cuando todo está en silencio. ¿Vale? Bien. Con humilde y silenciosa reverencia. ¿Qué significa con humilde? Que el yo personal no puede estar. Porque el yo personal es todo lo contrario a la humildad. Si tú te crees alguien porque tú escuchaste la voz del silencio, ya no hay humildad. Si tú vas diciendo, chch, que yo escucho la voz del silencio, ¿ahora hay que pintar esto de azul? Porque la voz del silencio me ha dicho que hay que pintarla de azul. Es humildad. Es el yo personal diciendo tontería. Nadie que escuche la voz del silencio va a decir, la voz del silencio dice nada de eso. Nunca. Dice, sin conceptos mentales o restricciones emocionales. Uno se baña en sabiduría. Uno se consigue la sabiduría cuando escucha la voz del silencio, que es cuando uno está en el aquí y el ahora. Ahí es donde uno se puede conectar con Dios. Hay que practicar el ejercicio que hemos mencionado antes para conseguirlo. Bueno, habrá mil formas más porque, gracias a Dios, tenemos mil formas. Yo recomiendo eso porque yo lo he practicado, yo lo practico y me cambió la vida. Completamente. Yo no estoy diciendo que yo escuche la voz del silencio ni nada de eso. Yo digo que me cambió la vida. Que nadie se me malinterprete ni se invente cosas. A mí me cambió la vida porque conseguí darme cuenta de lo que pienso, darme cuenta de lo que siento y puedo, algunas veces, controlar eso. Los sentimientos ya saben lo difícil que es de controlar. ¿Vale? Pero el otro día tuve un ejemplo y lo controlé. A duras penas. ¿Vale? Y es gracias a todo el entrenamiento que tengo anteriormente por hacer este ejercicio tan simple y tan beneficioso El ejercicio es simple. Lo que pasa es que hay que hacerlo muchas veces. Sale siempre. Siempre que lo haces, sale. ¿Qué pasa? Que una vez te dura 10 segundos, otra vez un segundo y otra vez un minuto. El día que está inspirado. ¿Vale? Porque la mente siempre quiere colarse por la puerta de atrás. Pero cuando lo vas practicando muchas veces consigues cada vez más tiempo pero aunque da igual, aunque lo consigas solo 3 segundos cada vez aprendes, coges el hábito de vigilar lo que piensas. Y te una cosa, vigilar lo que piensas es muy bueno porque ves que estás pensando negativo y lo cortas. Y además te haces tus propios planes. Vamos a ver. ¿Qué me interesa a mí pensar? ¿Que esta noche voy a cenar bien o no? Me interesa, ¿no? Pues yo ya voy pensando que voy a cenar bien. Voy creando mis planes. Cuando piense en cenar, no, voy a cenar muy bien. Porque dijo lo que pienso. Vienen los pensamientos como le da la gana a la cabeza. Y cuando vienen le corto. Pero por eso hace falta el entrenamiento ese. Vamos a ver. No estoy hablando que el 100% del tiempo consiga eso pero lo consigo de vez en cuando y ya con eso es suficiente. De momento. Mientras más sabio uno se vuelve más silenciosa es su lengua más pacífico su mundo emocional y tantos menos pensamientos hay en el cerebro. ¿Cómo? Que me vuelvo, me quedo sin pensar. No. Pensamientos hay en el cerebro. ¿Y dónde están los pensamientos? Ah, no sé, en el brazo. ¿En qué me importa? ¿En la barriga? ¿En la nariz? ¿En el culo? ¿Qué importa? Oye, sabemos que en el estómago tenemos neuronas y todas esas cosas. Está bien, pues piensa con la barriga. Me da igual. Como una vez que piensa en comer. No sé. Pero te das cuenta más silenciosa su lengua más pacífico su mundo emocional y tanto pensamiento menos pensamiento en el cerebro. Es decir, que hablar poco es bueno mejor es no hablar nada. Claro. No te escuchas. No, pues dice San Germán que en el futuro tendremos una ciudad donde no se va a hablar. Nadie va a hablar. ¿Por telepatía? ¿Por telepatía? No sé, la gente no habla. Yo no sé cómo se comunican pero ahí dice que va a haber una ciudad donde no se habla. ¿Dale los buenos días y no? Sí. Eso dice. Y casi los moros se dan las buenas de invertir. ¿Hace falta hablar para dar los buenos días? Es que estamos en la educación. ¿tú no puedes decir los buenos días así? Mira, ahí en Puerto Real hay una acera muy chiquitita donde cabe una persona solo. ¿Vale? Entonces tú vas caminando y las personas mayores, los jóvenes no, porque todavía no están con esa conciencia, el que viene de frente a los coches es el que se baja de la acera porque sabe lo que viene y le permite el paso al otro. ¿Vale? Cuando viene un señor mayor y se baja de la acera para que yo no me tenga que bajar porque no se voy a ir a los coches, te sonríes y le dices las gracias no es que sonriendo. Y él te sonríe agradeciéndotelo. Y no hace falta más. No hace falta hablar. ¿Vale? Un ejemplo. ¿Vale? A mí me da un correo cuando se dice buenos días, buenas tardes, que no me contesten. Y me lo aprecio. Yo tenía un vecino que nunca me saludaba. Estaba enfadado conmigo y yo lo saludaba todos los días. Y un día me saludó. Por cojones, pucha, al final me saludaste. No, me saludó y ya está. Y ya siguió. Vamos, el mal educado era él, yo no. Yo saludaba. Yo lo saludo. Yo lo saludo y al final, un día, pues llegó este hombre y me saludó. ¿Vale? Ya está. Por ahora me saluda. Bueno, aquí hay que sacarle punta a todo. Vamos a centrarnos en lo que nos centramos. Vamos a ir a lo que vamos. La bola de cristal representa la mente clara en la cual la verdad del universo es revelada. Vale. Yo tengo en mi casa una bola de cristal. Sí, la tengo ahí. Yo la miro, redonda, de cristal y más nada. Ahí se acaba la historia. ¿Por qué tengo una bola de cristal? No sé. Un día la vi y digo, uy, qué chula y me la compré. ¿Por qué? No sé. ¿Me ha servido para algo? No. La adorno. La adorno ahí. Vale. ¿Qué es la bola de cristal? Una mente clara. La mente clara en la cual la verdad del universo es revelada. Una mente clara no. Yo miro a la bola de cristal y no hay nada. Está transparente, no hay nada. No, representa. Representa una mente sin nada. Vacía. En la cual la verdad del universo es revelada. ¿Cuándo se revela la verdad del universo? Cuando no hay nada en tu mente. ¿Qué estamos haciendo cuando ejercitamos el vigilar el pensamiento? Eso. ¿Poner en la mente qué? Claro. ¿Nada? Sin nada, vacía. ¿Te afinábamos todo al mismo sitio? No está vacía que clara. Sí, vacía y nada es lo mismo, ¿no? Clara. Ah, sí, bueno, sin nada. Clara. A ver, ¿qué tradujo esto? Lo que ponía en verdad. Es que yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Bueno, ¿clara qué es entonces? Limpia, transparente. Limpia, para mí es limpia. Limpia de pensamientos negativos. ¿Y qué te concepto? Es que no dice eso. Dice una mente sin nada, vacía. La bola de cristal representa el vacío, el nada. Porque ahí no hay nada. La luz la atraviesa por la luz por otro porque no hay nada, no tiene dónde quedarse. Pero es que es eso. ¿Tiene una mente clara que es? Limpia, transparente, vacía, sin nada. Sin nada, pero ni positivo o negativo. ¡Nada! ¡Cero! Vacía. Por eso la verdad se puede poner ahí porque no hay nada. Mientras está lleno de conceptos, positivo o negativo pero conceptos. La mente solo, guarda conceptos. Positivo o negativo pero conceptos. Porque crear conciencia es un concepto positivo pero es un concepto, no hace nada más. Decir, pensar, saber lo que es crear conciencia no te crea conciencia. ¿Qué te crea conciencia? Darte cuenta de las cosas. Yo he hablado de este ejercicio desde el principio. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Habéis practicado lo que habéis querido el que haya practicado? ¿Vale? Ahora tenéis motivo para seguir practicándolo. Por motivo más fuerte. me da igual si usáis ese método como cualquier otro que haga que pare la mente. Da igual. Sé porque yo lo aprendí. Mira, lo leía, fíjate, yo decía, el día que lo vi la primera vez digo, guau, y lo hice y me funcionó, digo, Dios mío, ¿por qué no se habla más de esto? Una cosa tan gorda, Estaba en todos los libros. Estaba en todos lados. No lo había visto. Y vos que tenías más filas. Un día, te hace pum, y ahora ya lo ves. Y estaba en todos lados, después, todos los libros que leían, todo lo ponía. Y no lo había visto. Años leyendo libros y lo vi ese día de milagro. Yo me acuerdo que lo conté en la clase de Sevilla, que era cuando estaba en la clase de Sevilla, lo conté y, ah, sí, todo el mundo sabía lo que era. Dios mío, y sois tan malvados que no me lo habéis contado a mí. Yo no quiero enseñaros, todo el mundo sabía lo que era y nadie me lo dice. ¿Cómo es posible? Después me di cuenta de que no sabía nada. Pero al principio me vi un mosqueo del copón. una cosa tan grande y no me lo decís. Si vosotros lo sabéis y no me lo decís a mí. ¿Por qué? Después me di cuenta que nadie sabía lo que era. Pero al principio me mosqueé pensando y digo, todo el mundo lo sabe y ahora me entero yo. Dios es sabiduría a la par que amor y cuanto mayor sea su sabiduría, tanto mayor parte de él podrá manifestar. Vamos a ver. Cuanto más conozcas tú a Dios, más puedes manifestar. ¿Vale? ¿Qué conocemos de Dios? ¿Qué no sean conceptos? La vivencia, la salud. ¿Qué no sean conceptos? Cuando yo estoy sana, está Dios. ¿Qué no sean conceptos? ¿Qué conoces tú de Dios? Cuando respiro, que eso es lo de Dios. Bueno, vale, cuando respiro. Cuando como. Cuando como. Cuando hablo. Cuando respiro. Yo me voy más allá. Yo es el que le entrego todos los problemas. Él está resolviendo, ahora mismo está resolviendo mis situaciones. Todas. Las está resolviendo todas. Él sostiene todo. Sostiene hasta mi pareja. Él está haciendo sus cosas. Cuanto más conoce a Dios, más puede manifestar. Cuanto más sepa de la verdad, más puede manifestar la verdad. Cuanto más sepa de la verdad, todo esto yo sé que es teoría, pero es como lo explico. Cuanto más sepa de salud, pues más salud puede manifestar. Cuanto más sepa de opulencia, más opulencia puede manifestar. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de opulencia. ¿Qué conoces tú de la opulencia de Dios? Eso es fácil, ¿eh? Por favor. Sin teoría. ¿Qué conoces tú? Cuando respiro hay opulencia. ¿Dónde está la opulencia? ¿El aire vale dinero? ¿Se puede vender? Ah, pero ¿el opulencia solamente es dinero? Estoy hablando de dinero. Ah. Bueno, dinero no. Estoy hablando de opulencia en general. El aire, no sé. Yo nunca he visto opulencia. El oxígeno, la molécula, pues no sé. No, da mucho aire. No, tú respiras. Esto podemos mentalizar. Vamos a ir a cosas normales. Por favor, con todo lo que hay. A ver. ¿Qué? Que hay un ejercicio también que es sentir al dinero como la respiración. Cuanto más, que no tengamos miedo de soltar, porque así como soltamos, no puede. ¿Alguien me puede señalar con el delito dónde hay opulencia? Todo el rato, no es así, ya vale, luz. Mira. Mírate. Algo que está que tiene. ¿Veis? ¿Veis? Que estamos atontados. Llegamos la opulencia encima y nos ponemos a mirar tonterías. Vemos cómo andamos, por favor. Nosotros. No es que el delito de la opulencia. Nosotros respiramos opulencia. Señores. Que no veo aquí que nadie le falte de nada. No veo aquí ninguno que esté delgadito del hambre que pasa. No veo aquí ninguno desabrigado. No veo ninguno que venga andandito porque no tiene vehículos. Bueno, andandito, no tiene zapatos. No veo ninguno que venga descalzo. Porque aquí el que no tiene coche, coge uno con chofer. Puede ser un taxi, puede ser un tren, puede ser un autobús. Coche con chofer. Que eso es de lujo. No tiene que conducir. Vamos a ver, señores. Vivimos en pura opulencia. Que tú se la vas a ir a la calle y empiezas a contar los coches que hay. Empiezas a sumar dineritos. Y hay un dinero. Aquí hay muchísimo dinero. Este local vale un dineral. Todo lo que tenemos aquí vale dinero. ¿De verdad tenemos que ir a buscar la opulencia en otro lado? ¿Y el mundo opulento? ¿Dónde están los diamantes, las piedras preciosas, el petróleo, las frutas, todos los alimentos? ¿Dónde están? En la tierra. Entonces, ¿dónde ves tú la opulencia? En todo sitio. Empiezas por verla por ti. No, pero tú mismo. Pero empiezas por verla por ti. Que no es que es que el rico. Bueno, que es rico, es rico. Yo no sé. La opulencia no está en eso. Eso no es opulencia. Como tú has dicho, el dinero no es solo opulencia. No. Porque hasta uno tiene que ser rico de amigos. Claro, de todo. Está rico de alegría. Si quieres. De felicidad. Claro. De amor. Claro. Es que la opulencia está en todo. Es que todos los rayos están con todo. Y todo lo que tú conozcas de eso, lo manifiesta. Y si tú sabes que tú eres opulento, ¿qué manifiesta? Opulencia. ¿Estás segura? Sí. No, no, no. No, no, no. Dice Relly. Yo soy asesorando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. 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 Por favor. Bien. Y qué difícil esta clase. Está dando una clase de uni, ¿eh? Dios mío. Ah, ya está. Se acabó. Esto para otro día que esto ya es más complicado. Preguntas. Preguntas. O si queréis, vamos viendo más cosas que podemos manifestar. ¿Qué más cosas podemos manifestar? Salud. Salud. Vale. Amor y prosperidad. Va a empezar. Va a empezar. Buena voluntad. ¿Por cuál empezamos? Por la primera. La primera, ¿cuál fue? Salud. ¿Qué tú hablaste? Yo dije salud, amor y prosperidad. Vale, vale, vale. Pero tú, ¿qué conoces de salud? Todo lo que estamos aquí estamos muy bien, por ejemplo. Vale. Pero, bien. Vamos a ir un poquito más allá. Ah, es que me duele la cabeza. Y me tengo una pastillita y se me quita. ¿Esa pastillita está cargada de salud? Claro. ¿Quién carga esa pastillita con salud? Dios. Dios. Y ya estás conociendo otro aspecto de Dios. La belleza. Tú coges delante de espejo, coges tus maquillajes, tú te embelleces. No, no. Claro. Desde por mañana. Te pones tu ropita, tus zapatitos. Y tú, ¿qué manifiestas? Belleza. La belleza de Dios. Ahí está. Entonces pones ropita bonita y zapatito bonito. Y la calle. Y la calle. No los más feos del mundo. Ni roto ni eso. No, no. No los más feos de belleza. ¿No? Y si puedes, te saca todo el martirio posible, te quitas esto, te quitas lo otro, te pones aquí, te pones allá. Y te pones... ¿Y qué manifiesta? Belleza. Ya conocemos otro aspecto. ¿Y qué pasa? Que si conoces aspecto, puedes manifestarlo más. Y puedes conseguir estar más bello, con mejores ropas y con cosas más bonitas cada vez. Porque yo me he dado cuenta que la gente que se mete en eso va subiendo. Va consiguiendo cosas más bonitas cada vez. Porque lo conoce. Más cosas. Voluntad, buena voluntad. ¿Qué es buena voluntad? Pues la buena voluntad es... Que de hacer el bien. Que de hacer cosas buenas. ¿Vale? ¿Cómo se ve la buena voluntad? Ay, se le cayó lo que sea. Vino y se lo recogió. Vimos con un día que iba por la calle y había un hombre así. No sé lo que le pasaba. Me acerco a él. ¿Qué le pasa? Que se me ha caído esto. Se me ha caído la cartera. Y el hombre tiene un problema de la espalda y le costaba agacharse. Ah, pues no, no te preocupes. Toma. Te cojo la cartera y está. Es que tengo... Y me contó. Tengo problemas. Vale, tal y cual. ¿Eh? A una voluntad de no irme con la cartera, ¿no? También, también. También, también. Porque yo me acuerdo un cliente mío que fue al podólogo, le quemó los pies no sé qué Mala voluntad. Eso es mala voluntad. A mí me salieron así. Ve a alguien que está afligido y le ayudas a quitarle el dolor, es buena voluntad. ¿Vale? Uy, tengo que cocinar para 15 personas. Voy a hacer lo mejor posible, la mejor comida que nunca he hecho. ¿Eso qué? Buena voluntad. Buena voluntad. Voy a ir a la clase metafísica y me voy a portar muy bien. ¿Eso qué es lo que es? Buena voluntad. Buena voluntad. No sé dónde errar. La próxima, recuérdate que te metieras buena voluntad. Misión imposible. Más cosas. Pero ya lo intenta, ¿eh? No lo intenta, no lo intenta. Es terrible, es terrible. No, 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 yo no veo que intente nada. Es buena voluntad. Yo creo que nos tenemos que adaptar nosotros a ella. ¿Qué es el contrario? ¿El sueño por nada? Pues digo por propia experiencia. Ah, vale. Pero es que estamos aquí. ¿Y por todo a tu país? No, no, no tiene que ver con el país, es que es una gamberra. No, no, no tiene que ver con el país. Es clara, como la bola. Bueno, ya está, ya esto se ha dejado el próximo día, ya se ha acabado. Ya está, ya está, ya se ha dejado la conversación aquí.